Ojalá hubiera una pintura para hacer que no me vieras Y así pasar juntito a ti la noche entera, besando sin parar tu piel de seda Para que creas que es el aire el que se cuela por tu cama O me confundas con la brisa en tu cara, mientras que te acaricio Yo quisiera hacerme el invisible, para poder un día atrás pasar tu puerta Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me juntas Invisible, para agarrarte más dormida que despierta Y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve Porque eres un sueño Un sueño imposible Por eso sigo Imaginándome esta loca fantasía Soñando con la hora en que seas mía Y si acaso no llega, yo quisiera Hacerme el invisible Para poder un día atrás pasar tu puerta Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me juntas Hasta que te me juntas Invisible, para agarrarte más dormida que despierta Y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve Porque eres un sueño Un sueño imposible Y a fuerza de mi amor 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 Y a fuerza de mi amor